Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiero Univisión. Sandra Ávila Beltrán, la conocida reina del Pacífico, disfruta de su primer día de libertad. Ávila Beltrán, quien se convirtió en una de las más poderosas mujeres con liderazgo en el mundo del narcotráfico. Cuando piensas en líderes famosos de los cárteles de la droga, probablemente te vienen a la mente nombres como El Chapo y Pablo Escobar. Pero algunos de los narcos más despiadados y poderosos eran mujeres. Cabecillas peligrosas e imparables que comandaban ejércitos de soldados obedientes y gobernaban el inframundo a través del miedo y la violencia. Desde asesinas adolescentes hasta reina de los cárteles, estas son las historias poco conocidas de las temibles narcomujeres, cuyo brutal ascenso al poder con un astro de violencia detrás de ellas. En algunos casos, eran asesinos entrenados lo suficientemente despiadados como para derrocar y gobernar a los propios cárteles. Como la vida, la paz comienza con las mujeres, declaró Sinab Salvi. Somos los primeros en construir puentes de cooperación y alianza más allá de las fronteras del conflicto. ¿Qué sucede cuando las mujeres toman las armas y se comprometen en adquirir dinero y poder ilegales? Examinemos algunos casos. 1. María Guadalupe López Esquivel. La Catrina. María Guadalupe López Esquivel, también conocida como La Catrina, lideró un notorio escuadrón de sicarios que dejaba en baño de sangre dondequiera que iban. María, hija de un ranchero y ama de casa, tuvo orígenes humildes. Creció en Tepalcatapec, sabiendo que no se quedaría allí por mucho tiempo. Odiaba la escuela y nunca quiso llevar una vida normal. En 2017, María se escapó de casa y empezó a vivir con un miembro del cártel de Jalisco, un cártel de nueva generación con sede en el remoto municipio de Aguililla, en Michoacán. Allí se convirtió en parte de una sangrienta y prolongada guerra de cárteles. Aunque María se había enamorado de Miguel Fernández, un famoso varón alto de rango no se unió al cártel por un hombre. Lo hizo por poder, fama y dinero. En cuestión de meses, asentó las filas del cártel y comenzó a ganar mucho dinero. También comenzó a mozar en las redes sociales. Al poco tiempo, María tomó el nombre de la Catrina, un guiño a la famosa figura del Festival del Día de Muertos. Ascenso y caída de un comandante violento. La Catrina, la gran dama de la muerte de México, se convirtió en parte de una pandilla de sicarios o sicarias. Hermosas jóvenes soldados que usaban su belleza y apariencia inocente para atraer y matar a miembros de las pandillas rivales. Pero como María quería seguir ascendiendo de rango, pronto se convirtió en la líder de su equipo y luego en la comandante de un escuadrón de la muerte. Ella y su escuadrón fueron responsables de varios asesinatos, extorsiones y secuestros. En octubre del 2017, la policía mexicana fue emboscada por la escuadra de la Catrina mientras se ejecutaba una orden de arresto. Fue una masacre. Después de matar a 13 agentes e herir a muchos, el escuadrón prendió fuego a dos coches de policía. El mensaje era claro. La Catrina se sentía invencible y quería la guerra con la policía. Pero los agentes oyeron su voz cuando daba órdenes de matar. Sabían que ella era responsable del ataque y sabía que tenía que llegar hasta ella. El 10 de enero del 2010, la Guardia Nacional recibió un aviso sobre la ubicación de la Catrina. No perdieron el tiempo. Los agentes rodearon la casa segura del escuadrón y se produjo un violento tiroteo. Excepto que esta vez fue el escuadrón el que recibió el golpe. Y la Catrina recibió un disparo en la yugular. La llevaron al helicóptero mientras sus hombres eran arrodillados y esposados. A los 21 años, mientras aún era transportada en el helicóptero, María López murió por pérdida de sangre. 2. Sandra Ávila Beltrán, la princesa del cártel del Pacífico. Sandra Ávila Beltrán no tuvo ninguna posibilidad de llevar una vida normal. Nació en la realeza del narco. La familia de su madre eran infames contrabandistas de heroína, mientras que el hermano de su padre lideraba el famoso cártel de Guadalajara. Desde pequeña, Sandra conoció el despiadado mundo del narcotráfico. A los 13 años, estaba contando dinero en efectivo para su padre y fue testigo de la primera mano de la horrible violencia de los cárteles. Aunque estudió periodismo, sus compañeros la recordaban como cautelosa y distante, lo que no sorprende dada su educación. Pero la universidad era tan solo una fachada. A los 21 años, Sandra intimó con el jefe del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, mientras ascendía a las filas del sindicato de su familia en Sinaloa, supervisando los envíos a Estados Unidos. Sus enredos románticos fueron más estratégicos que apasionados. Sus dos exmaridos policías, convertidos en traficantes, fueron brutalmente asesinados. No sin antes enseñarle a navegar por el submundo criminal de México y elevar su negocio un arco. El astuto escalador del cártel, se rumorea que Sandra incluso tuvo una aventura con el legendario Chapo, cuando dirigía las operaciones del cártel de Sinaloa. Romántica o no, sin duda, trabajó bajo su manto. Su relación más rentable fue con Juan Diego Espinosa Ramírez, apodado El Tigre, quien conectaba a los proveedores mexicanos de Sandra con los cárteles colombianos. Esa unión fundamental abrió nuevas rutas de contrabando lucrativas. En 2001, la DEA confiscó uno de los barcos atuneros de Sandra que transportaba nueve toneladas de cocaína, probablemente solo la punta del iceberg. A partir de entonces, las fuerzas del orden la apodaron la Reina del Pacífico y trataron desesperadamente de atrapar el esquivo narco. El reinado de la reina finalmente se derrumbó en 2007, cuando finalmente fue arrestada, negando su actividad criminal al afirmar que vendía ropa. En prisión, protestó por las condiciones inhumanas para negociar por alcohol, buenas comidas y otros lujos propios de una princesa caída del cártel. Lanzado en 2015, la ex-reina aparentemente se ha vuelto legítimo y se rumoreó que es influencer de TikTok en estos días. Pero su legado como astuta escaladora de cárteles nunca será olvidado. 3. Jocelyn Alejandra Niño, la improbable asesina adolescente. El camino de Jocelyn Alejandra Niño hacia la narcofamia comenzó en la pobreza. Nacida en 1995 en una familia en Apuros, en Tamaulipas, México, se vio arrastrada al vórtice del cártel del Golfo, a una edad sorprendentemente joven. A mediados de su adolescencia, Jocelyn había asumido el papel de asesina del cártel, lo que le valió el escalofriante podo de la flaca. Un apodo siniestro también se refiere a la figura popular de la Santa Muerte representada como un santo esqueleto. La encantadora sonrisa y la apariencia sencilla de esta pequeña adolescente la convirtieron en la última persona de la que sospecharías de que es una asesina despiadada. Pero la discordante juxtaposición de esta pequeña figura sosteniendo un rifle de asalto de gran tamaño contaba una historia más oscura. Una realidad narco. En enero del 2015, una foto filtrada de la flaca con cara de bebé y un equipo táctico se volvió viral, cautivando y horrorizando al público. Su humo de esta vivienda exponía la dura realidad. Esta no era la lujosa villa de una narcotraficante. Para muchas jóvenes como Jocelyn, el ascenso a las filas del cártel a menudo comenzaba con una explotación abusiva como vigías o prostitutas antes de ganarse el papel de asesinas. Incluso, el lujo era una químera reservada para los niveles superiores, mientras que los soldados de infantería sobrevivían en la miseria. Su inquietante historia destacó el brutal mundo del narcotráfico desde los jóvenes empobrecidos enfrentar opciones inimaginables. ¿Valía la pena correr el riesgo de morir y matar a otros para escapar del ciclo de la pobreza si de todos modos unirse significaba vivir en la privación? El inquietante ascenso de la flaca como asesina adolescente dejó al descubierto la misoginia, la violencia y las condiciones inhumanas que sustentan a los cárteles mexicanos. Su infame fotografía simboliza cómo el narco inframundo explota a los más vulnerables de la sociedad, complicando las cuestiones de elección y culpabilidad. La pandilla de las ciclonas y el ciclón 7 La foto viral de la flaca que expone el duro mundo del narco preparó el escenario para su espantosa desaparición. Como miembro de la pandilla de las ciclonas lideradas por Ángel Eduardo Prado Rodríguez, también conocido como ciclón 7, se vio atrapada en una feroz guerra territorial en el sindicato rival del metros. Al filtrar imágenes que identificaban a agentes de la ciclona como la flaca con cara de niño, los metros los convirtieron en objetos vulnerables, tanto para las autoridades como para sus narco enemigos. La encantadora apariencia de la adolescente no ofrecía ninguna protección contra la brutalidad de los cárteles. En un movimiento de poder despedado, ciclón 7 desplegó a Jocelyn en el territorio de Río Bravo de los metros, esencialmente enviando a joven soldado e infantería a su masacre. El 13 de abril de 2015, la policía hizo un descubrimiento aterrador en Tamaulipas, el cuerpo desmembrado de la flaca metido en el congelador de un estacionamiento. Su trágico final. Durante las siguientes horas inquietantes, se encontraron más restos de la niña esparcidos en bolsas de plástico por la ciudad. La única forma de identificar a la adolescente gravemente mutilada era un tatuaje que decía Nino, que significa niño. Un apodo final apropiado para el asesinato adolescente que tuvo un final tan cruel y tortuoso. Los enfermantes de la autopsia confirmaron que los metros infigieron un sufrimiento inimaginable antes de matar a la flaca, y otros dos miembros de la ciclona probablemente tratando de extraer información. En un acto final de depravación, la pandilla rival publicó en línea fotos de sus víctimas desmembradas, advirtiendo, esto les pasará a toda la gente asquerosa que apoya a los ciclones. Sigan enviando a estos cabrones. La impactante brutalidad representó la impecable realidad de los cárteles mexicanos, donde la violencia sin sentido solo genera más violencia. Para jóvenes empobrecidos como Jocelyn Niño, el mundo del narcotráfico era un ciclo cruelmente ineludible de explotación y depravación. Número 4. Melisa Margarita Calderón Ojeda. La muñeca china sanguinaria. A los 20 años, Melisa Margarita Calderón Ojeda había adoptado un camino de ambición despladada en el submundo narco de México. Al unirse a la facción Damaso del Cártel de Sinaloa en 2005, la mujer apodada la China ascendió rápidamente a las filas a través de pura brutalidad y calculadas artimañas femeninas. Como comandante de un brazo armado, durante el mandato de la China la violencia en el región se disparó. Su narco ejército fue tan despedrado que su depravación sorprendió incluso a los homólogos masculinos experimentados. Secuestros, desmembramientos, ejecuciones de policías y rivales. La China alimentó el derramamiento de sangre, recompensando los éxitos de sus soldados con pagos de narcóticos. Bajo su escalofriante liderazgo, la unidad fue culpa de menos 178 muertes, lo que le valió a Calderón la reputación de ser una de las agentes del cártel más sanguinarias de México. Su insaciable sed de violencia parecía no tener límites. La muñeca china se resquebraja. El reinado tiránico de la China cambió en 2014 cuando el líder de Damaso el Grande hizo ejecutar a su novio Eric. Un mensaje audaz a que se le debía había acabado el tiempo. Pero para alguien tan despedrado como Calderón, la violencia era el único lenguaje que entendía. En lugar de dar marcha atrás, el enfurecido ex comandante buscó venganza, aprovechando los conflictos entre cárteles para hacer una última y desesperada jugada por el poder. Sus medidas posteriores provocaron ondas de choque que rebotaron en el mundo narcotraficante de México. Lo que comenzó como el hambre de estatus y riqueza de una joven que había convertido en algo más depravado. Bajo el liderazgo bárbaro de la China, a la Damaso se había convertido en sinónimo de salvajismo indescriptible. Su caída resultaría tan sanguinaria como su ascenso. Las Fuerzas Enfurecida por el asesinato de su novio La Vengativa, la China reunió a 300 narcosoldados para formar un nuevo sindicato. Las Fuerzas, junto con su nuevo socio Héctor Camareno Gómez, el chino Calderón, libró una sagriente guerra territorial, dejando masacres a su paso mientras las autoridades intentaban desesperadamente rastrear sus movimientos en todo México. La brutalidad de la China parecía no tener límites, después de ordenarle a un subordinado que consiguiera un vehículo para la fuga. Asesinó a los vendedores que entregaban el coche simplemente para evitar el paco. Cuando el sorprendido sicario amenazó con exponerla, Calderón lo desmembró y lo ejecutó, enterrando el cuerpo con sus crecientes bajas. Temiendo por su vida, el chino finalmente huyó y avisó a la policía sobre el paradero del depravado excomandante. El 20 de septiembre del 2015, su alboroto terminó con el arresto de la China en el aeropuerto de Cabo San Lucas mientras intentaba huir de la policía. La muñeca china ahora enfrenta una vida tras las rejas por su insondable reinado de terror narco. 5. Enedina, la jefa Para el clan Arellano Félix, el narcotráfico era un negocio familiar y Enedina parecía destinada a ascender como su poderosa matriarca, la jefa. Nacida en 1961 de traficantes en Sinaloa, los modelos a seguir de Enedina eran parientes como su tío, el infame jefe del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo. A pesar de estudiar contabilidad, optó por aplicar sus habilidades a la empresa familiar, convirtiéndose en asesora financiera del cártel de Tijuana en sus seis hermanos. Con la caída de los Guadalajara en 1989, una nueva generación estaba lista para tomar las riendas. La relación íntima de Enedina con el amigo del chapo Armando López fue vista como un movimiento de poder, hasta que dos de sus hermanos asesinaron a Armando por despreciar a la familia. En lugar de dar marcha atrás, la audos medida avivió la ambición de Enedina. Cuando el Chuy, el hombre del dinero del cártel, murió en el 2000, ella maniobró para reclamar su papel. Uno por uno, la jefa superó a sus hermanos varones, incluso restando a su hermano Eduardo para solidificar su dominio en la cima de la dinastía narco. Un tipo diferente del líder del cártel. El ascenso de Enedina la convirtió en una especie rara, una jefa anarca que encarnaba un enfoque más pragmático y con mentalidad empresarial. A diferencia de la larga lista de mujeres sedientas de sangre que la precedieron, la jefa era conocida por preferir las negociaciones calculadas y el soborno a la violencia sin sentido. Este estilo de liderazgo exigente, si bien todavía estaba profundamente involucrado en el tráfico ilegal de drogas, se parecía más a un ejecutivo corporativo que a un asesino psicópata. Enedina evitó disputas y asesinatos de alto perfil, prefiriendo operar discretamente detrás de escena para mantener el imperio narco de su familia. Sus métodos prudentes dieron sus frutos. Durante décadas, las autoridades mexicanas y la DEA dieron prioridad a los traficantes más abiertamente violentos, lo que permitió a la jefa persistir en la cima de uno de los cárteles más grandes que quedan en México hasta el día de hoy. La cita de Salvi sobre las mujeres que fomentan presentes de cooperación aparece poco probable para una matriarca narco. Tan influyente y sin embargo, la criminalidad reservada en Enedina la convirtió en una anomalía en la brutal panorama. Número 6. Lucirene Fajardo Campos. La matrina discreta. Si Enedina ejemplificó a la reina narco cooperativa, entonces Lucirene Fajardo Campos personificó a la Emigdame de alto nivel del cártel, mejor conocida por apodos como La Madrina o La Comadre. Al operar una organización de narcotráfico alineada con el cártel de Sinaloa, Luz obtenía cocaína directamente de proveedores colombianos, supervisando su transporte aéreo y mexicano a Estados Unidos. Incluso dirigió su laboratorio de metafetamina en el desierto en las afueras de Hermosillo, produciendo y distribuyendo el producto ilícito con su marca Genka Estampilla. Durante años, Campos eludió a las autoridades mientras ascendía entre la narco nobleza, pero su reinado no fue impermeable. Después de la captura de sus dos hijos adultos, fueron secuestrados y asesinados y sus restos desmembrados y quemados, un recordatorio de que ni siquiera las madrinas narco mexicanas eran inmunes a la brutalidad del AMPA. A pesar de mantener un perfil relativamente bajo, el Imperio de Luz finalmente se desmoronó bajo su violenta realidad. Su historia subraya como las traficantes de mujeres, incluso adoptando un enfoque más refinado, no se libraron de la depravación tan intrínseca de sus empresas criminales. Un enfoque narco metódico. El reinado narco de Luz Irene Fajardo Campos ejemplificó un enfoque más cooperativo de tráfico de drogas. A diferencia de los capos abiertamente violentos, la mujer apodada a la madrina se centró en el dominio logístico, desde abastecerse de cocaína en Colombia hasta supervisar las rutas aéreas de contrabando hacia México y Estados Unidos, e incluso operar su laboratorio de mentafetamina en el desierto. Sus medidas calculadas se extendieron a funcionarios corruptos de ambos lados de la frontera mediante sobornos estratégicos. Este perfil más bajo le permitió a Campos evitar en gran medida la mira de las autoridades mexicanas y la DEA a lo largo de los años de prosperidad criminal. Sin embargo, la vida del cártel finalmente alcanzó a la luz de manera brutal. A pesar de sus métodos narcos más refinados, sus dos hijos fueron víctimas del salvajismo del inframundo, secuestrados, desmembrados y quemados en una espantosa represalia. Sus destinos ilustraron crudamente como ni siquiera las madrinas narco de más alto rango no pudieron escapar de la violencia intrínseca de su imperio ilegal. Número 7. Mónica Weiss Robles. Voz para los que no tienen voz. Mientras que ciertas mujeres ascendieron a las filas de los cárteles a través de su depravación, otras como Mónica Weiss Robles usaron sus voces para defender los derechos humanos y exponer la injusticia a través de las fronteras. La cineasta y periodista colombiano-estadounidense, radicada en la Ciudad de México, dedicó su carrera a elevar narrativas marginadas, desde comunidades indígenas hasta historias LGTBQ+. Feministas y de migrantes a menudo eclipsadas. El poderoso documental de Weiss Robles en The Guardian destacó a Lupita, una valiente mujer dotzil maya y portavoz del grupo de sobrevivientes de la masacre de Acteal. Las abejas. Más de 20 años de perder a su familia en la brutal violencia, Lupita emigró el rostro resiliente de una nueva generación de activistas mayas. En colaboración con la periodista local Eduardo Gutiérrez, Mónica se instaló durante meses en Chiapas, forjando una conexión íntima con Lupita y capturando su mensaje inspirador para audiencias globales. Desde los foros del Caracol hasta las selvas, Weiss Robles utilizó lente para competir el espíritu desafiante de Lupita y su búsqueda de justicia. Su apasionante trabajo arroja luz sobre la fuerza y la perseverancia de los pueblos marginados en todo México y más allá, mientras los autoritarios y los cárteles buscan silenciar las decidencias. Voces como la de Mónica son vitales para amplificar los gritos de los oprimidos. El complejo atramado del mundo del narcotráfico, las historias de estas formidables mujeres pintan un vívido cuadro de poder, ambición y tragedia. Desde asesinas despiadadas hasta estrategas calculadas, Cada mujer se abrió camino a través de los oscuros pasillos de la vida del cártel, dejando un rastro de derramamiento de sangre y sueños destrozados a su paso. Pero en medio de la violencia y el caos hay destellos de resiliencia y coraje. Mónica Weiss Robles se dirige como a un faro de esperanza, utilizando su voz para amplificar las historias de los marginados y oprimidos, arrojando luz sobre las luchas y triunfos. Al final, estas narrativas sirven como un crudo recordatorio de las duras realidades del narcotráfico, un mundo donde el poder a menudo se gana a través de la brutalidad, y donde incluso los más astutos y ambiciosos no son inmunes a los horrores que acechan en las sombras.